Bienvenidos a DPS Televisión, a España y el mundo. Y sean todos ustedes bienvenidos también a la décima edición del Festivalito. Les vamos a ofrecer, pues bueno, vamos a entrar a ver una de las proyecciones más espectaculares que tenemos ahora mismo. Y nos vamos a dirigir hasta ese cartel de una película marina, que se titula Marina. Precisamente la película que vamos a ver hoy, que también después la comentaremos con todos ustedes. Se trata de una película de cuyo director, que lo tenemos por aquí, se llama Alian Pérez. Y ha sido producida por Alejandro Montiel y Colectivo Rooks. Pues bueno, es una película que trata de la inmigración que se tuvo que hacer a Cuba. Y también está patrocinada por Canary Islands Connection. Bueno, pues precisamente vamos a ver hoy esa película también. Que está protagonizada por un director de considerado prestigio también aquí en Canarias. Y que seguramente les va a gustar y después ya les comentamos. Y también, por supuesto, le vamos a hacer alguna preguntilla al director. ¿Los queréis venir con nosotros? Pues aquí estamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva proyección del Subtribaquito. Hoy tenemos un nuevo placer, como todos los días, de presentarle a Alian Pérez, que es la primera vez... No que está en La Palma, porque viniste hace un par de semanas, pero sí la primera vez que está en el Festivalito de La Palma. Presenta su primer largometraje Marina, que lo estrenó este año en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas. Y nada, aquí lo tienen. Un fuerte abrazo, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Han roto todas mis expectativas. Pensé que habían diez personas y aquí estamos ya en el estrés de rodaje. Así que ya, por pronto, estoy contento. No les voy a arreglar demasiado el que va la película. Quiero que la vean y que luego hagamos una pequeña sesión de debate, que es más interesante. Solo agradecer al Festivalito la oportunidad que me han ofrecido de estar aquí, de presenciar este festival, este encuentro entre cineastas, entre actores y la dinámica que se crea aquí, que me parece súper interesante y muy mágica. Hay que seguir con esto, sin duda. Muchísimas gracias, José Víctor. Gracias, José Víctor. Gracias, José Víctor. Miguel Brito. Miguel Brito. Perdón. Miguel Brito. Se fue en el año 1800 y algo, a finales de los 1800, a Nueva York a buscar un kinestoscopio y traerlo para la Ciudad de Canaria. Resulta que paró en La Habana. Y en La Habana se quedó un buen tiempo y encontró lo que quería. Regresó a La Palma y le puso ese kinestoscopio en Tenerife. Y luego, el segundo, que ya se considera realmente como el primer creador canario, es un gran canario. Así que aquí hay una representación importantísima de Gran Canaria, La Palma, y ahora la representación cubana. Las cosas no aburren por gusto, espero que disfruten la película. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches, Alian Pérez. Gracias por estar aquí en La Isla de La Palma, Isla Hermana de Cuba, por cierto. Bueno, le quería preguntar si esas horas de rodaje han sido muy duras para la familia. Y también, evidentemente, esto tiene mucho que ver muchísimo con los emigrantes que fueron a América y regresaron aquí a La Isla de La Palma. Pero, ¿tu familia ha tenido esa especie de relación de que han ido a La Isla de La Palma? ¿Tienen muchísima vinculación con esta isla hermana de Cuba también? Vale, gracias. Con La Palma en particular, no, con Gran Canaria. Por parte materna, los vínculos familiares tienen en Gran Canaria. Con respecto a... ¿Me comentaba la primera pregunta, perdón? Te comentaba que si precisamente... La hora de rodaje, ¿verdad? Sí, perdón. Horas de rodaje no fueron muchas. El material en realidad estaba entre 35 o 40 horas. Había cinco horas que fueron más bien de situaciones de recursos, casi. Paisaje, la casa, que finalmente casi que en ninguna de esas horas en ninguna su material estró. Hablamos de unas 35 horas. Y obviamente me quebraron muchísimo. Pero también ese era el riesgo, ese era el juego, ¿no? O sea que en ese sentido... Contento. Marina, por lo que hemos visto, es tu abuela, ¿verdad? O sea que... La verdad es que es muy importante porque... Claro, si encima es tu familia, a lo mejor te lo agradecerá muchísimo. Cualquiera podría hacer ya una película con su familia y sobre todo sacarla al público. Muchas gracias. No se anima a nadie. ¿Y tu familia ha visto la película? O sea, ¿estás puesta a Cuba? Sí, tuve la oportunidad de... Claro, se la han mandado y tuve la oportunidad. Eso fue muy bonito. La abuela la trajimos hace aproximadamente un año ya. O no, eso fue hace como seis meses. Bueno, hace un año, pero estuvo seis meses aquí en Gran Canaria. Y entonces le hice un pase privado. Con familia y amistades. Y algo más alto. O sea, le puse una cámara. Claro, tenía que grabar ese momento. Claro. Inmortalizar. Y fue muy bonito porque pude ver en su rostro las transiciones con respecto a la imagen de sus emociones. Y a cada rato me la pongo en casa. A cada rato me la pongo en casa. A cada rato me la pongo en casa. A cada rato me la pongo en su tiempo. Lo de los vistazos. Es increíble en ese momento. Fue muy bello. Ver cómo le comentaba a su otra nieta. Mira, aquí estábamos haciendo esto. Les relataba el momento en que se había grabado. Le contaba un poco la película. Luego cómo se reía. Y luego también cómo la música es más tensa, más tensa. Se salían las grimes. Entonces, todas esas transiciones me parecían alucinantes. Y lo más bonito fue que cuando se terminó la película. Se levantó a ella todo contenta y dice. La película está buenísima. Delicious. Bueno, señores espectadores. Resulta que el joven cubano que regresó para encontrarse a su familia 13 años después era ese precisamente el director de la película, que es Alian Pérez, que se encontró con Marina Pérez, evidentemente. Pero en resumen, ha sido todo un exitazo. Casi se llena el patio de butacas. Y la verdad es que es una película que ha cautivado a muchos espectadores aquí porque es un reencuentro entre familiares. Bueno, señores, seguimos aquí en el festivalito. No olviden suscribirse aquí a DPS Televisión y nosotros seguiremos con más videoblogs y más reportajes durante toda la semana del festivalito. Muchos rodajes hay por aquí, por la isla de La Palma. Más de 250 inscritos y la verdad es que va a ser un exitazo. Y ya saben que el viernes, este mismo viernes, vamos a conocer al ganador del festivalito de cine de las estrellas 2015. Así que gracias a todos y nos vemos mañana. Chao. Chao.